Hola, yo soy Sebastián Saldíaz y yo soy Francisca Lizana y le damos la bienvenida a la Feria Científica 2017 acá, en el Colegio Santa Mónica Los ejes temáticos para la feria de este año están basados en la materia correspondiente a la asignatura de naturaleza siendo estas reacciones químicas, células y ciencias de imanes, entre otros ¿Cómo fue la organización de esta feria, de esta actividad? A ver, primero planteándoles proyectos a los chicos, participación voluntaria con de acuerdo a los ejes temáticos de la asignatura y del nivel del curso ¿De qué se trata esta exposición? Se trata de que los niños aprendan a cultivar plantas en el invernadero Este es el sistema hidropónico El sistema hidropónico lo hemos implementado pero aún no está en funcionamiento En este sistema hidropónico las raíces de las plantas están en contacto directo con el agua y es una forma más higiénica del cultivo ¿Y hace cuánto tiempo llevan organizando esta exposición? Hace más o menos un mes que es cuando la tía nos enseñó a cultivar y nosotros nos descargamos primero de la sacerga y del tomate cherry y ahora la tía nos encargó esta tarea ya que nosotros sabíamos un poco más de esto Los participantes son alumnos de Kinder Octavo Básico quienes investigaron y armaron sus trabajos aplicando métodos científicos Este experimento se trata de que hay agua comprimida y mientras más aire le echa como que la botella no resiste más hace aire comprimido y vuela ¿De qué se trata esta exposición? Se trata sobre el magnetismo y sobre distintas formas del magnetismo Acá podemos, ahí tenemos tres, se podría decir esta En este que es sobre la varilla que levita así Y este que es para los niños más pequeños para que puedan dibujar porque tiene, acá abajo tiene como metal como en polvo y se puede, se atraen y se mueren ¿Qué te pareció esta actividad? Muy buena, me gustó mucho porque vi muchas cosas que no había visto antes ¿Y cuál es el stand que más te llamó la atención? La parte de arriba porque los imanes como que tú mueves uno y se mueven los dos al mismo tiempo entonces es como magia Y así cerramos la participación de los alumnos en esta cuarta versión de la Feria Científica Felicitaciones a nuestros compañeros y nos vemos en la próxima actividad ¡Gracias!